Bueno, nos encontramos en la Escuela de Educación Técnica número 3.110, en este caso con su directora, Clenia Moreno, para, bueno, para contar las cosas lindas que pasan en nuestra comunidad y, bueno, esta interacción que tiene el establecimiento, la institución, con también los vecinos de nuestra sociedad, en este caso con una prenda particular, ¿no? Con un diseño de prenda para Brenda, que es una nena especial y que está en silla de ruedas y que se ha hecho todo un diseño puntual para ella. ¿Cómo le va, directora? Hola, muy buenos días y, bueno, muchísimas gracias por permitirnos dar difusión de las acciones que viene haciendo nuestra institución. La prenda que se entregó a Brenda corresponde a un proyecto que tenemos como institución que es de ropa adaptada. Este proyecto ya se lo viene implementando de años anteriores a la pandemia, que en su momento se habían diseñado y confeccionado prendas para personas que estaban en el asilo de anciano y, bueno, el año pasado Brenda era alumna nuestra durante un tiempo y después por problemas de salud ya dejó de asistir y este año tampoco pudo asistir y, bueno, los chicos con la profe de las prácticas profesionalizantes diseñaron la prenda acorde a la necesidad de Brenda. En este caso, digamos, es para facilitar a la mamá o a quien le toque en su momento cambiarla, hacer, sería intervenir a la prenda de acuerdo a la necesidad de la persona. Bueno, aparte de estar a la moda, aparte de estas cuestiones que también hacen que Brenda se sienta mucho mejor y la veíamos feliz, ¿no? No, tal cual, esa es la idea, o sea, que no porque tengamos alguna, qué sé yo, por ejemplo, en personas adultas, alguna limitación, a veces cuando tenemos parkings o no nos podemos prender las camisas, se han confeccionado prendas que sí tienen los botones, pero se cierra con abrojos, al igual que la falda, en vez de tener cierre, se cierra con abrojos. La idea es que desde la vestimenta tengan la posibilidad todas las personas en cualquier condición de poder lucir una prenda acorde al momento. Bueno, sin duda, estas acciones que se realizan, y ya vimos también alumnos en materia de prácticas profesionalizantes, que son las que en este caso actúan o interactúan con la sociedad, hemos visto alumnos de la otra técnica también, de la 3133, en donde colaboraron con, bueno, en este caso, es una asociación muy importante de nuestra comunidad, y la 3110 que también trabaja en cuestiones sensibles, en cuestiones que nos hacen mejores a todos. Tal cual, la escuela siempre, yo digo, es una escuela pequeña, pero tiene un corazón grande. Dentro de sus proyectos siempre estuvo la acción solidaria, y muchas veces, años anteriores, y no tan solo era solidario, porque hubo una mamá que se le enseñó también a hacer las pecheras. O sea, no es que yo voy a dar, sino que debo enseñar para que la familia pueda dar solución a esa problemática. También el año pasado hemos llevado a la Fundación Jope de Salta, se tejieron gorros y turbantes para las personas que están en tratamiento oncológico, porque eso no es fácil de conseguir. Entonces, también estamos pensando siempre en la necesidad de la otra persona en determinados contextos que no son para nada fáciles, ¿no? Este es uno de los proyectos que tenemos como institución, que es ropa adaptada. Después tenemos otros proyectos que son los pilares, que es el cuidado del medio ambiente. Actualmente están trabajando los chicos con botellas de amor. Esas botellas de amor se van a entregar 300 botellas en la municipalidad que van a ser destinadas para hacer un piso en una plaza. Todavía no sabemos en qué plaza. Nosotros estamos en el proceso del armado de las botellitas de amor, que es una forma de reutilizar ese plástico, esos residuos que nosotros lo tiramos a la basura y contaminan. Entonces, tratamos de generar en los chicos una conciencia del cuidado del medio ambiente. O sea, estamos viendo estos cambios climáticos y tenemos que ir generando desde las escuelas, concientizar y que sostengan esa práctica también en la casa. No, bien. Bien, sin duda son momentos en donde tenemos que tener muchísimo cuidado con el medio ambiente. Estamos viendo, estamos viviendo ya, ¿no? No es que viene de acá para largo, sino que estamos viendo en pleno invierno calores de 30 grados. Tal cual. Incluso nosotros que trabajamos con la tela porque son técnicos confeccionistas de indumentaria, la industria textil es la segunda industria más contaminante. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajar con la economía circular, o sea, reutilizar, reciclar, ¿sí? Entonces, los chicos, por ejemplo, trabajan mucho con los gym, con prendas que por ahí a veces uno ya no las usa porque ya pasó de moda, porque no nos gusta, porque se han cansado. Entonces, transformar esas telas en otras prendas o en, qué sé yo, también indumentaria para el hogar, en cortinas, en bolsos, en bolsos materos, en delantales de cocina. Entonces, el chico reutiliza y colaboramos también para no tirar esas telas que demoran mucho tiempo, al igual que el plástico, en degradarse. Le agradecemos mucho, directora, estos minutos. Y, bueno, queríamos estar para visibilizar, hacer visibles estas cosas, estas acciones que, como decíamos, nos hacen mejores como sociedad a todos los metanenses. No, tal cual. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de dar difusión lo que hacen nuestros alumnos en compañía de las profesoras, ¿sí? Y, bueno, siempre las puertas van a estar abiertas para todas las acciones que quieran dar a conocer de nuestra institución. Carmen Serrano es la docente que está a cargo de, bueno, este hermoso proyecto que lo vimos reflejado en las redes sociales y queríamos conocerlo más en profundidad, por eso estamos con ella, para que nos cuente un poco cómo se vivió ese momento, ¿no? Me imagino que mucha emoción. ¿Cómo le va, profesora? Hola, buen día. Sí, la verdad que sí es un proyecto. Bueno, les paso a comentar que nuestra escuela, la Escuela de Educación Técnica 3.110, trabaja en las prácticas profesionalizantes con proyectos. Tenemos proyectos productivos y proyectos solidarios, que son los que más trabajamos. Para hablarles sobre el proyecto solidario, la niña Brenda Chávez era una de nuestras... Venía a la escuela, o sea, venía a clases y ella tiene parálisis cerebral, no tiene movilidad. Entonces, pensando en un proyecto solidario para ella, diseñamos y confeccionamos una ropa adaptada para que al momento de vestir la madre pueda hacerlo de forma funcional y también que esté a la moda. Bueno, sin ninguna duda es un desafío grandísimo, ¿no? Porque toda esa conjunción de cosas implica que tengamos que pensarla y repensarla, ¿no? Ese momento, digo, apelando a la parte emotiva, ¿no? Ese momento de pensarlo. ¿Qué es lo que se hablaba en ese equipo de trabajo? Con los alumnos, para diseñar el proyecto, todos pensaron y le pusieron el nombre que se llama Unamanito para el Mundo. Poniéndose en el lugar del otro, trabajamos en nuestra escuela, todo lo que son los valores y la empatía. Bueno, sin duda, Brenda, vimos la cara de felicidad. Se reflejó absolutamente el amor que ustedes le pusieron a la confección de esa prenda, se reflejó en la sonrisa de Brenda, ¿no? Sí, la verdad que estaba muy feliz. Aparte nos conoce y estaba contenta. Bien, ¿cuáles son los próximos desafíos que se vienen en este sentido, en las prácticas profesionalizantes? ¿Van a seguir trabajando en este sentido con más prendas adaptadas, si se quiere, o se pasa para otro rubro? Nosotros trabajamos en las prácticas profesionalizantes, todo lo que es la confección, y los alumnos de esta escuela, ellos se confeccionan, que después te voy a mostrar más adelante, se confeccionan sus propias camperas de egresados y chombas. Ahora estamos trabajando con proyectos productivos, que la otra profe de práctica que no está, hizo las chombas para la escuela Bucetich. Y nosotros estamos en este año para realizar las chombas de la escuela de meta, chombas y camperas con los diseños que hacen los alumnos. Como todos sabemos, en el último año se juegan todas las emociones, porque es el último año, entonces eligen los colores y los diseños. Bueno, queríamos estar presentes, agradecerles estos minutos para contarnos esta experiencia, y bueno, felicitarlas una vez más por el trabajo y la labor, que como decíamos y hablábamos con la directora, nos hace un poco mejores a todos los metanenses como sociedad. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por venir, así de paso ven todo lo que nuestra escuela realiza con los alumnos, que son futuros técnicos confeccionistas de indumentaria. Gracias. 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 Gracias.